Un día llega a mí la calma, mi piter paro y amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que piter se alargue. Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi niñe, llévate la parte que me sobra a mí. Si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansiedad.